En nombre del pueblo de Mar de las Matas, queremos felicitarte. Que sepas que todo el pueblo de Mar de las Matas les lleva un feliz día de tu dupleaños. Y como dice aquel, que cumpleas muchos más. Que te mantengas tan bien como estás. Estamos muy orgullosos de haberte cuidado estos 10-16 años que llevas aquí en la casa. Y esperamos que pases un rato. ¡Aplausos! Bueno, aquí tienes una foto de Mar de las Matas, una foto de tu pueblo, de Aguaiba. Y tu nombre y la bandera de Argentina. Y que te hayamos pedido de mis carismas. Manolita Zurita, 1914-2014. Felicidades, Residencia Guadalupe. Mariposas, Mariposas, Comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa. Y después se fue hacia ti, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el sol. Deja que... Cuando lo miro a los ojos... Hoy 100 años, sí. Nací el año 1914 y lo cumplo el 2014, que es una fiesta señalada. Tengo televisión, tengo radio y después también nos visitamos, cuando hay enfermos vamos a verlas, después hacemos manuales a la mañana, o sea, sopa de letras, dibujar. No tenemos mucho, nos entretenen mucho. La mañana pasamos bien. La mañana pasamos bien. Mil mariposas... Está como una rosa, que le digo yo. Mira, mi hermana, que murió con 68, pobrecita, cuando vinieron de Argentina, le decía, ay tía, no estoy un poco mejor que yo. Ella sabe cuidarse, no le hace falta ni un médico, no le hace falta nadie. Ahora ha venido el hombre este que la quiere vacunar de la gripe y dice, a mí no. Es una persona súper estricta en cumplimiento de horarios para sus cosas, ya no para las cosas de la residencia, sino súper meticulosa, súper educada, súper ordenada y a la vista está. Yo creo que eso ha influido también a que llegue a los 100 años. Gracias. 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 Gracias.